Un agujero negro es una región finita del espacio, en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente adecuada para generar un campo gravitatorio. Me revuelvo, pero su polla es mi horizonte de sucesos. Cuanto más chupo, más cómoda me siento. Es cuando volver a casa. Y hiciste una relación complicada. ¡Inmoral! Yo no he dicho esto. Lo has insinuado. A mí no me interesa lo que tú consideres moral o inmoral. Hay una moral constituida. ¿Constituida? Sí, constituida. ¿Qué una constituye? No soporto los sentimientos que me aplastan cuando estoy sobria. Me siento fracasada, me siento hundida, me cago en Dios, me siento sola. Cuando oí hablar por primera vez de los agujeros negros, supe que existían los monstruos. ¿Por dónde fuiste? Ya lo sé, será la mujer. ¿Para quién? ¿Para ti? ¡Para ti! ¡No me mientas! ¡No te atrevas a mentirme porque te mato! ¡Te juro por Dios que te mato! ¿Te importabas? La luz no te importa por mierda. ¿Por qué hagas llamar? ¿Por qué has cogido tu móvil y has faltado mi puto número? ¡Comes a mi gramo! ¡Sacaste de querer ser una puta loca de mierda! ¡Para! ¡Para ya! ¡Para! 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 ¡Para!